El mundo en sus comienzos estaba habitado solo por las aves Cada una con sus virtudes y defectos se diferenciaba de sus semejantes pero todas vivían en completa armonía hasta que un día apareció una desconocida avesilla ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me ven? Si aunque solo tuviera esos bellos colores ¿Ustedes? Bien, los tendrás Pero, ¿qué hago con ser hermosa? Si no puedo volar tan alto como el cóndor Sí, volará Volará tan alto como yo ¿De veras? Oh, si pudiera Yo quisiera ser tan rápida como otras aves ¡Qué lindo trino! Dame tu trino alto y claro Miren, hemos creado el ave ideal Es verdad Eres casi perfecta ¿Cómo casi? ¡Perfecta! Así es Solo te falta una virtud La sabiduría ¿Y eso? ¿Cómo se ve? ¿Dónde se lleva? ¿Cómo es? La sabiduría no se ve Se lleva dentro Si no se ve No me hace falta Y la que fue una quejosa de silla Se marchó a vivir a orillas de un lago Donde se pasaba horas y horas Admirándose en sus aguas Pero llegó el momento En que las aves dejaron de ser Las únicas que habitaron la tierra ¡Se ha careado! La sabiduría no se ve La sabiduría no se ve La Cámara de la Cámara Y ahora, ¿qué haremos? Estaremos en constante peligro Debemos tener un guardián Que vigile Y nos cuide Pero el guardián debe ser el de más colorido Para verlo desde lejos Y debe tener un trino alto y claro Debe volar bien alto Eso es, para ver a los tigres Si es el más veloz, nos avisará enseguida Pero, ¿por qué discutimos tanto? Es verdad ¿Quién mejor para cuidarnos que el ave ideal? Vamos Así que necesitan un guardián ¿Y quieren que sea yo? No puedo negarme Yo seré vuestro guardián Y fueron las aves a vivir tranquilas Sintiéndose seguras de su poderoso guardián El Cámara de la Cámara La Biblia ¿Y nuestro guardián? ¿Y el guardián? ¿Dónde está? ¿Y el guardián? ¿Dónde está nuestro guardián? Desde entonces, cuenta la leyenda, las aves aprendieron que no hay aves perfectas Y se cuidan entre ellas, con sus virtudes y defectos Dando cada una, lo mejor de sí misma La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia